Bueno, les voy a contar dónde estoy porque ya estoy con el entrevistado del móvil de esta mañana. El 21 de octubre se celebró el Día Mundial de Ahorro de Energía y a propósito de esto, estamos con el ingeniero Ernesto Alenter, bueno, para hablar un poquito de esta temática. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. Muchas gracias por la invitación y no sabía que era tu cumpleaños. Ah, ya fue hace unos días. Bueno, feliz cumpleaños atrasado. Un gusto que estén por aquí en nuestra empresa para conversar sobre eficiencia energética, que es un tema de gran actualidad y que implica un impacto muy grande en todas las políticas ambientales y de lucha contra el cambio climático. Y se ha visto que la eficiencia energética, el ahorro de energía es clave en esa lucha contra el cambio climático. A grandes rasgos y para entrar en la temática, ¿qué es la eficiencia energética justamente? Mirá, eficiencia energética, la palabra eficiencia quiere decir lograr lo mismo con menos. O sea, o lograr más gastando lo mismo. La idea no es pasar mal, no es pasar frío en invierno, no es pasar calor en verano, no es vivir a oscuras, sino hacer un uso racional y eficiente de los recursos y usar todas las tecnologías y técnicas que tengamos a disposición actualmente para tener el confort que precisamos o el nivel de producción que necesitamos en una industria, por ejemplo, pero gastando la mínima cantidad de energía posible. Caso más simple para que todo el mundo lo entienda, vos cambiás una lamparita incandescente, las comunes, las antiguas, que vos la tocabas y te quemaba porque estaban tan calientes que eso significa que ese calor es una degradación de la energía, una pérdida de energía. Vos querés luz, no calor. Si cambiás una lámpara incandescente por una lámpara LED, que es algo así como nueve veces más eficiente, lográs la misma cantidad de luz, el mismo nivel de iluminación, pero en vez de gastar, por ejemplo, 75 watts, gastás 9 watts. O sea, es casi una relación 9 a 1, a veces hasta 10 a 1 y lográs lo mismo. O sea, que ese es el mejor ejemplo de eficiencia energética y cómo la tecnología y la innovación nos permite acceder a los mismos servicios energéticos, al mismo grado de confort, calefacción, refrigeración de alimentos, producción industrial, pero gastando mucha menos energía que antes. Y esto, si lo ampliamos a todos los niveles, a nivel de los sectores de servicios, industriales, pero también a nivel de nuestro hogar, todos podemos poner nuestro granito de arena, ahorrar energía, contribuir al cuidado del medio ambiente, y con todo esto, al mismo tiempo, ahorrar dinero, lo cual es muy importante para destinar esa plata que de otra forma la perdemos, se la pagamos a UTE o la gastamos en combustibles, en el caso de transporte, y si lo hacemos de una manera más eficiente, podemos destinar esos recursos a otras cosas más interesantes. Y en épocas, por ejemplo, donde hay picos de temperaturas, ¿cómo se puede hacer justamente para lograr eso? Mira, en lo que tiene que ver con acondicionamiento de ambientes, tanto para el invierno como para el verano, es muy importante tener una buena aislación edilicia. Esto es, toda la cáscara de tu casa o de un edificio debe estar lo mejor aislado posible. Esto quiere decir que los muros sean buenos, que los vidrios no sean finitos y simples, sino tender a poner vidrios dobles, por ejemplo, que son mucho mejor aislantes. Entonces, evitar techos de chapas sin aislación, porque es una fuente de calor en verano, el sol pega ahí, lo calienta y tenés como un radiador en la cabeza. Entonces, lo primero es tener una buena construcción. En algunos casos se recomienda poner toldos o algún tipo de parasoles, digamos, que a veces eso se conjuga con la bioarquitectura, que incluye también un buen diseño del punto de vista de poner árboles en el entorno que puedan dar sombra y demás. Pero eso es como lo más básico en un proyecto, ¿no? Cuando vos vas a diseñar tu casa o un edificio. Cuando eso ya está construido, bueno, tenés que jugar el partido con lo que tenés. Pero ahí tenemos muchas cosas para hacer, ¿no? Tenemos, por un lado, en lo que tiene que ver con aire acondicionado, usar equipos eficientes, ¿sí? Eso, Uruguay y muchos otros países han seguido el camino del etiquetado energético. Esto quiere decir que cuando vas a comprar un aire acondicionado, te fijes qué clase de energía tienes, una etiqueta que tiene unos colores. Y además, obviamente, el clase A es el más eficiente, el B o el C vas perdiendo eficiencia, ¿no? Y algunos números para tener una referencia. Si te compras un aire acondicionado tipo C en vez de un tipo A, que sería el más eficiente, podés ahorrar un 29% de energía. Entonces, vas a lograr el mismo confort, la misma cantidad de frío que te entrega ese equipo de aire acondicionado, pero gastando aproximadamente 30% menos energía. Así que podemos hacer mucha cosa. En general, estas cosas, puede ser que sea un poquito más caro el equipo de aire acondicionado clase A, pero lo recuperás con el ahorro con creces y conviene gastar un poquito más porque lo barato sale caro al final. ¿Cuál es la temperatura ideal para un ambiente cerrado, para poner el aire? Esa es una excelente pregunta porque mucha gente se confunde con esto y piensa que en verano tiene que estar a 18 grados, que es una temperatura que en invierno capaz que te pones un buzo y pasas un poco de frío. Y no es así. La temperatura de confort recomendada en verano es de 23 a 25 grados. No tiene sentido poner el aire acondicionado a 19, a 18, ni siquiera a 20. De 23 a 25, todas las recomendaciones internacionales muestran que es un nivel de confort satisfactorio. Y por cada grado que bajamos ese setpoint de temperatura, ahorramos aproximadamente un 8% de energía, lo cual es mucho. Así que si 25 grados se sienten bien, capaz que sáquense el buzo, el saco, la corbata, van a estar confortables ahorrando energía, gastando menos dinero y, como decía al principio, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Eso es una excelente noticia. Y aparte, para los fanáticos del aire acondicionado, entonces, ahora ya tengo argumentos para rebatir que lo ideal es 24 a 25. Na, 17, gastás un montón y todavía queda fresco el ambiente. Sí, incluso tiene otros efectos que a veces hace tanto frío adentro que cuando salís tenés como un choque térmico que hasta te puede provocar un refrío y demás, ¿no? Entonces, es cierto que la sensación de confort varía de persona a persona, de hombres a mujeres, de distinto tipo de edades y, digamos, orígenes. Pero las recomendaciones internacionales te indican eso, así que tratemos de no exagerar con la temperatura, no ponerlo a 18, de 23 a 25 es razonable y van a estar bien. Ya para cerrar rápido, te pregunto sobre las lamparitas para el hogar. ¿Cuáles son las ideales? Bueno, como mencionaba antes en el ejemplo, no hay duda que hay que ir todo a lámparas LED. Las incandescentes ya es una cosa totalmente obsoleta, pueden ser muy baratas, pero no hace sentido. La diferencia de precios te la gastás en pocos meses con el ahorro de energía, así que por suerte la tecnología LED ha llegado, se ha masificado, es económica, hace cinco años capaz que era muy cara, pero hoy ya está al alcance de todos. Así que cambien toda la iluminación a LED, si pueden, porque van a tener un ahorro de dinero y además la vida útil de esas lámparas es mucho mayor. Así que la van a disfrutar muchos más años que una lámpara común. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto. Bueno, ahí teníamos todos estos datos súper útiles, sobre todo pensando en el consumo responsable de la energía. Volvemos con ustedes. Excelente. Impecable. Gracias por los consejos. Beso grande.